Vámonos, vámonos a una de sus secciones favoritas llamada ya nos están alcanzando y es que la neta la MLS no está muy cerca de la Liga MX pero la selección de Estados Unidos sí y hasta nos podrían superar y es que muchachos en el último año hemos visto ya varios chavitos de las barras y las estrellas destacar en Europa el principal es obviamente Christian Pulisic que está en el Chelsea pero a él se le han sumado otros como Serginio Dest en el Ajax Gio Reyna en el Borussia Dortmund, Conrad de la Fuente en el Barcelona, Tyler Adams en el RB Leipzig y el más reciente que dio el salto a un club importante, Weston McKennie que llegó a préstamo a la Juventus mientras tanto los mexicanos sufren para llegar no solo a grandes clubes, a cualquier club en Europa eso sí, no hay que demeritar tampoco lo que tenemos porque tenemos a Edson en el Ajax Guardado y Lainez en el Betis, el más guapo de todos nosotros en el Atlético Chucky en el Napoli, Raúl en los Wolves, Araujo en el Celta y todos, al menos en cuanto a lo que valen en el papel, son más caros que los de Team USA pero ¿por qué nos está pasando esto? pues hay dos factores importantes y tienen que ver con la filosofía de las cosas en primer lugar la disciplina quizá los jugadores de Estados Unidos no son tan talentosos naturalmente pero tienen una disciplina feroz mientras que los mexicanos ya sabemos que prefieren irse de pachanga o entrenar con el mínimo esfuerzo pero la segunda tiene que ver con las ligas mientras que un jugador en Estados Unidos cuesta cientos de miles de dólares y ganan muy poquito los mexicanos cuestan millones y aquí hasta los de la banca le pagan más que a los de la MLS por lo menos a la mayoría entonces los equipos europeos se animan más a probar con jugadores baratos pero muy disciplinados que con los mexicanos que son caros y no saben qué va a pasar y claro está esta estúpida idea del proceso en México dicen que quieren que sean figuras aquí para venderlos después a Europa pero no es realmente porque sea un proceso la realidad es que si se hacen figuras aquí los pueden vender más caros eso es todo por suerte este parece ser el verano del cambio en tan solo un par de semanas tres jugadores jóvenes ya se fueron Arteaga, Pisuto y Gómez y podría igualar pronto lo que Estados Unidos tiene en Europa y lo mejor de todo muchachos es que este cambio está llegando desde los jugadores los directivos no, ellos quieren su dinero todavía pero los jugadores se están disciplinando están medio a la fuerza saliendo de sus equipos para llegar a Europa y terminar su formación allá y además ya hay un par de agentes que están ayudando a esto porque se quieren saltar a los clubes pero eso beneficia al final a los jugadores para que se vayan a Europa y en el largo plazo a la selección porque si no nos ponemos las pilas agárrense que ahí sí Estados Unidos no solo nos va a alcanzar nos va a superar ¡Gracias!